Para mí una biblioteca es ese espacio de encuentro, ese espacio mágico donde a pesar de que estén los libros contenidos en un estante, hay un mundo detrás de esos libros, donde uno puede venir, donde uno puede consultar las lecturas que le gustan, donde uno puede compartir con gente también, encontrarse con gente que también comparte ese tipo de lecturas que le gustan a uno. Es una familia, es un lugar para todo el público, es un lugar de carácter gratuito que toda la comunidad tiene el privilegio de visitar y de disfrutar. Bueno, pues el aporte de la biblioteca para mí ha sido que me ha introducido más en el mundo de los libros, me ha mostrado textos muy lindos y pues encontré el tipo de texto que en realidad me gusta. Esa biblioteca aporta al desarrollo de la comunidad tibuyana dependiendo o a través de las actividades que realiza, los proyectos a los que nos postulamos, pues para brindar mayores posibilidades, mayores posibilidades a la gente, brindarles nuevas alternativas, se realizan actividades donde la comunidad interactúa directamente con la biblioteca y entre ellos también, generándose lazos y hermandad. Respaldarla económicamente en lo que se pueda y tratar de sacarla, tratar de llevarla de alguna manera, tratar de poder hacerla móvil para que la gente en los corregimientos la conozca, se enamore de ella y por supuesto de la lectura. Bueno, los que más visitan son los niños y los jóvenes ahorita con el club de lectura, también están encargados ellos de promocionar lo que es la biblioteca, de promocionar lo que se hace, de jalar más gente para que asistan también a esos programas. Tenemos un programa donde se apoya la alfabetización informacional, se forman un grupo aproximadamente de 85 personas en el uso de herramientas TIC, que se realiza los domingos entre 8 de la mañana y 3 de la tarde. Entonces, esa es la población que más visita la biblioteca. Sin embargo, se trabaja también con población de primera infancia, pero es más complicado traerlos acá, entonces nosotros nos dirigimos hacia los lugares donde residen ellos. Y también con población flotante en el tema de lectura a domicilio y con tercera edad, a veces los traemos acá y a veces nos dirigimos hacia lo que es el ancianato, para que ellos compartan con los chicos del club de lectura y los lectores flotantes, los lectores voluntarios, que son los que nos apoyan también en ese tipo de actividades. Pues sí, en el club de lectura hay como unos 8 estudiantes. Y hasta ahora el punto principal es motivar a los demás a leer, a que conozcan el mundo de la lectura y exploren libros y vean temas nuevos. Y también estamos inspirando a otros estudiantes desde la institución, motivándolos a unirse al club de lectura. Más, mucho más que una patria, los libros han sido para mí el mayor goce que me haya deparado la existencia. Todavía recuerdo con nostálgico júbilo la noche que entre estrepitosas descargas eléctricas y furibundas gotas que se descolgaban entre el techo, abrí un libro de pasta dura y letra menuda que decía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de reportar aquella tarde... Bueno, pertenecer a la red de bibliotecas públicas, red nacional, es un gran privilegio. Sí, hacemos parte de una gran familia que se encarga no solamente de promocionar la lectura, sino de formar ciudadanos, formar personas que aporten a esta sociedad, personas que sean capaces de tomar decisiones, personas que sean capaces de interactuar con los demás, de hacer sentir sus ideas. Eso es un orgullo para nosotros, hacer parte de la red nacional y de la red departamental también.